Y el presidente del PRI en Mexicali, Juan Montejano, dijo que este próximo miércoles en los resultados oficiales del Instituto Federal Electoral, los PRIistas se llevarán la mayoría de los triunfos en las diputaciones federales. Lo que sí puedo decirte es que la tendencia para los tres candidatos a diputados federales aquí por Mexicali, muy infavorable. Un compromiso muy importante que nos están brindando la confianza de los ciudadanos y en esa medida habremos de responderle.